Guancanamera para el amigo sincero que me da su mano franca y para el tren que me arranca mi corazón conmigo y para el tren que me arranca mi corazón conmigo y para el tren que me arranca mi corazón conmigo Maradilla Patricia Guantanamera Alenjo ha quem fai una lesión especial Guantanamera Patricia Guantanamera Guantanamera Si nos se que no hay que el gozo Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Patricia Guantanamera Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo, en su monte es muy pardo. Tiene el leopardo un abrigo, en su monte es muy pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo buena vida. Guantanamera, Patricia, Patricia Guantanamera, Guantanamera, Patricia Guantanamera. Y dice una mariposa que vio desde su rosa y dice una mariposa que vio desde su rosa. Que vio desde su rosa, guantamos en una cajita de títanos al ratito de rosa. Guantanamera, Patricia Guantanamera, Patricia Guantanamera. Guantanamera, Patricia Guantanamera. Guantanamera, Patricia Guantanamera. Oye, Patricia, mira, Guantanamera. Tiene el leopardo, pero vamos a Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Subiendo al lado de la carona. Guantanamera, yo llego perro mía. Guantanamera, yo llego a casa, a 조ul saved. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Para Guantánamo me voy Hay con sentimiento Para Guantánamo me voy Hay con corazón Para Guantánamo me voy Hay manera y boquero Para Guantánamo me voy Con la carona como yo Para Guantánamo me voy Para Guantánamo me voy Gracias